Me compre esta Ram 2013, pero esta es austera, como las que usan las compañías como Fleet o a veces los departamentos de policia, es nomas, toda austera. El interior, austero, nada rojoso. Levantarla de enfrente, para nivelarla, con un level kit, trae el Hemi, muy económica. Y, compre estos reines y llantas, estos son de una Longhorn Lormie. Estas si es de las que, de lujo, entonces, se la voy a poner. Yo creo que va a dar un cambio muy grande. Estoy haciendo este video de como estaba. Yo creo que va a dar un cambio muy grande. Así quedo, con rines de Longhorn Lormie. Lentas de 33 pulgadas, pero en 20. Así quedo. Así quedo. Que se ve. Bien. 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 Gracias. Gracias.